Para el verano, el niño esté con las temperaturas o el mar frente a nuestra costa norte y centro, vale decir el niño costero, con temperaturas de un grado por encima de lo normal. ¿Qué implica con relación a las lluvias? Implica que todavía tenido un grado en promedio por encima de lo normal, podría favorecer a que las lluvias estén por encima de lo normal. Las lluvias que actualmente se están dando en algunas partes del norte y centro del país son lluvias parte de la climatología. El evento del niño o el calentamiento del mar que tenemos en este momento todavía no está generando un efecto directo sobre las lluvias. El incremento de los caudales que se están dando en algunas partes del país es parte de la climatología que se da en esta temporada. La lluvia va a aumentar porque eso es normal, parte de la climatología. Ahora, estamos frente a un niño con mayor probabilidad que sea débil, es decir, que esté con un grado por encima de lo normal en promedio, podría favorecer las condiciones a que las lluvias pasen por esos umbrales de las condiciones normales. Entonces, eso no significa que debemos descuidarnos en todo el tema preventivo. Tenemos que seguir trabajando en el tema preventivo en la medida que se puede para que no generen impactos negativos con relación a estas lluvias que estarían por encima de lo normal. Ojo, que si estamos en condiciones normales y ya hay algunas zonas que están impactadas, esto va a reflejar pues que no hemos estado preparados ni siquiera para recibir lluvias normales.